Xochitl Gálvez, la precandidata presidencial, hizo un reconocimiento a los diputados del PAN, del PRI y del PRD que votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Consideró que los legisladores actuaron con valentía y que no se doblaron ante las amenazas del oficialismo. Reconozco y valoro la firmeza de panistas, priistas y PRDistas en el Congreso de la Ciudad de México ante las presiones autoritarias de la fiscal. Reconozco la valentía de los legisladores de oposición que buscan poner freno a los abusos del poder. Ernestina Godoy es la fiscal amiga de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. En lugar de investigar y perseguir a los delincuentes, se ha especializado en dejar los feminicidios en la impunidad y espiar a la oposición.